Oh 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 Yo puedo subir descalzo La cima del Himalaya Puedo contar cada grano De arena que hay en la playa Puedo correr los limpiadas Y sé que llego primero Pero lo que yo no puedo Es dejar de quererte así, así como te quiero Vámonos que por ti, lejos y cuentes en cero Que pa' verte feliz, yo viajo el mundo entero Porque tú eres pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí Voy a quererte así Así como tú y yo nos queremos Cuando bebiendo champaña nos amanecemos Tú eres toda pa' mí, yo soy pa' ti, lo sabemos De lunes a domingo nos perdemos Mira el traje de baño, sin engaño Se pone más rica con los años Me dice vamos pa' la luna y la acompaño A mí me mata tu pelo castaño Por ti yo engancho los guantes Renuncio al trabajo, me quito Peleo con leones, cometo un delito Prefiero la vida si es a tu ladito Porque tienes todo y no puedo dejar de quererte así Así como te quiero Vámonos que por ti, dejo mi cuenta en cero Que pa' verte feliz Yo viajo el mundo entero Porque tú eres pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí Tú tienes tantas cosas que me encantan Mucho swing, mucho racatantan Todas mis penas contigo se espantan Baby yo te quiero y me hace falta Por ti yo engancho los guantes Renuncio al trabajo, me quito Peleo con leones, cometo un delito Prefiero la vida si es a tu ladito Porque tienes todo y no puedo dejar de quererte así Así como te quiero Vámonos que por ti, dejo mi cuenta en cero Que pa' verte feliz Yo viajo el mundo entero Porque tú eres pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí Voy a quererte así Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.